Sanciona a dos rentadoras de la isla por estar violentando la ley que rige el transporte en el estado. El subdelegado de Sintra dijo que por desconocimiento de los trabajadores de dos rentadores en la isla, ocasionó que los propietarios de las concesiones fueran sancionadas por estar rentando los vehículos con conductor como servicio público. En días pasados los inspectores, al estar haciendo su recorrido, se percataron de que dos vehículos de rentadoras estaban ofreciendo el servicio público ya de transporte con chofer incluido. Lo que esto, pues realmente su concesión no es para operar de ese tipo y fueron sancionados con lo que marca la ley de transporte del estado. ¿Y ya a partir de esa situación no se ha dado algo similar? Pues hemos estado ya monitoreando esta situación y la verdad pues igual los taxistas nos han estado reportando y no ha habido ningún caso después de esta situación. Lo que siempre hemos hecho las recomendaciones es que cumplen realmente con lo que marca su concesión para que no tengan ningún problema de ese tipo ya que las sanciones pues realmente van de 50 hasta 100 salarios mínimos que es lo que marca la ley y lo que se le aplicó a estas personas. Ya la multa fue canalizada a la recaudada de rentas y fueron cubiertas ya en esta situación y el vehículo se le devolvió a su protetario así como al que se le retiró su placa correspondiente. De igual forma dijo que los particulares que realizaban esta actividad similar en La Caleta han sido notificados que de continuar también serían sancionados por lo que han decidido acatar las recomendaciones de esta autoridad y dejar que los taxistas transporten a los turistas. Bueno, realmente pues allí estuvimos trabajando por espacio de casi tres semanas haciéndole, ahora sí concientizando a la gente realmente porque pues ellos tenían ahora sí que mala información y ellos propiamente estaban haciendo el servicio de buceo y trasladando a la gente que realmente pues esto no debe ser, las personas que lo hicieron fueron notificadas y horas y sancionados bueno, se les invitó a que se estuviera a seguir haciendo este servicio. Hemos estado checando y pues no se ha dado más esta situación, sin embargo pues vamos a estar más pendiente de que no se dengan estas situaciones. Con imágenes de Benjamín Carrillo informó Porfirio Ancona